¿Qué cojones? Hostia. Empezamos fuerte, ¿eh? Hostia, un calvo, tío. No puede ser que lo primero que vea NFC sea un calvo, tío. Guapísimo esto. Ay, que habla en francés. Que habla en francés, tío. Il faut voir le football sous un autre angle. Dans le haut niveau, le foot se joue aussi dans la tête. L'intelligence de jeu est aussi importante que la technique. La tactique au haut niveau, c'est ce qui fait la différence. C'est ça qui rend beau le football. Le football, c'est aussi la tactique. Elle s'applique sur deux phases de jeu. Quand tu as le ballon, et quand tu ne l'as pas. C'est simple. Individuellement, et collectivement. Comment tu attaques. Et comment tu défends. Par exemple, sur le deuxième ballon. C'est resté simple. Celui qui a les cartes en main, c'est le joueur. Toujours. L'important, c'est que le message soit clair sur ce que tu veux. Et tes intentions pour tes joueurs. Vas-y, sois curieux. Overt, observe. Etude. Tante. Il y a mille possibilités. Mil formules. Il faut pas être convencional. Ja, no tienes por qué copiar. Jou ton jeu. Cré. Welcome to the club. Uh. No me agarró de la mano, eh. Tidane antojó. Cogió el bolígrafo de firmar documentos importantes, eh. Yo tenía las manos acá. ¿Cómo me conoce este juego de mierda, coño? Real Valladolid Club de Fútbol y nada más. Venga, a ver. Selecciona las organizaciones con las que quieres compartir tu información. FBI, CIA, CNI, UEFA. Todos. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, amigo, yo no comparto. No quiero que sepan mis datos. Está ahora mismo una persona del FBI rayadísima, hermano, porque a ti, Antonio García, no pueden hackearle el móvil. Rayadísimos, eh. Rompéis el sistema. Yo se lo comparto a todo el mundo. Y por favor, comparte tú también los números que tienes en tu tarjeta de crédito. Los que vienen adelante y los tres de atrás. Ponlo en comentarios y comparte con el mundo algo mejor. Te lo vamos a agradecer todos, sinceramente. ¿Esto qué es? Esto es el nuevo menú ya. Te damos la bienvenida a FC25. Dificultad, leyenda. Es que Samu, Samu, Samu jugas en fácil siempre, Samu, Samu. En definitiva, es que leyenda lo juega mi primito de siete años. ¿Mi primito de siete años tiene papá? Yo sí. Temporadas, vale. Esto es lo de siempre, gente. Aquí no rayéis. Aquí no ha cambiado nada. Ultimate Team. Esto no lo he tocado nunca, eh. Quizá es buen momento para ver qué hay en Ultimate Team. No he jugado nunca a Ultimate Team. Les doy mi palabra. Creo que lo jugué en el primer FIFA que lo echaron. Me eché tres partidos. Dije, ¿qué basura es esta? Y no he vuelto a jugar nada más. Vamos a jugar al RAS, banda. Jugar partido informal. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ay, la madre que me parió. Que es que no tengo el plus. Es que me quité el plus también porque no juego online ya. ¿Me estáis diciendo que sin el plus no puedo jugar al Ultimate? ¿En qué momento hemos normalizado esta estafa? Que para jugar online tengas que pagar. ¿Los servidores no se mantienen ya con todo lo que genera el juego en cartas, en sobres, etcétera? Pregunta 100% real, ¿eh? Por el contenido, tío. For the content. Por favor, es muy importante que te suscribas y que le des al like a esto, tío. He pagado 100 merluzos por este juego y otros 71 también por jugar a esta puta mierda, tío. Va por vosotros, tío. Mira, qué rápido han cobrado los ladrones, ¿eh? Qué rápido han cobrado. Han tardado menos que yo en la cama. Ay, que ahora sí que me dejan jugar, amigo. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, tío. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué estoy haciendo? La madre que me parió. Qué susto, coño. Fernando Palomo y Spien. ¿Esto es la Kings League? Culpa mía. ¿Quién soy yo? No me entero de una puta mierda, ¿eh? Hostia, no he configurado ni los botones, tío. ¿Dónde va, payaso? Payaso. Buena, buenísima, tío. Qué asco doy. ¿Olé? ¿Llego o no llego? Uf, hostia, qué contra nos han hecho, tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Dale, hermano. Cabrones, pasadmela, por Dios. No me la pasa a nadie. Sois malísimos, coño. Sois malísimos unos chupones. ¿Qué? ¿Qué vais a hacer? Nos marcan. Nos marcan. ¿Por qué? Por culpa de los de antes, tío. Ah, vale, vale, vale. Ahora sí. ¿Os imagináis tocar pelota? Sería increíble. De verdad, ¿eh? No he tocado pelota todavía, creo. Pero bueno, estamos muy bien. Estamos muy bien. ¡Dámela, coño! ¡Ay, chicos! Si no chupones de mierda. No he tocado pelota todavía. ¿Qué cojones es esta mierda de juego? Porterín, porterín. Bueno. Estoy aquí, portero. ¡Dámela! ¿Me la puedes dar, por favor? ¿Puedo meter un gol? Aquí, Fernando Paloma hablando en inglés, además, ¿eh? Es impresionante. Joder, no me la pasa a nadie, tío. ¡Aparta! No me la pasa a nadie, tío. No me la pasa a nadie. No me la pasa a nadie. Me voy a quedar arriba, ¿eh? Paso a defender. Me voy a quedar arriba. Paso a defender. Y que nos metan 17 goles. Me la pela. Sí, pásame la pelota. Tu puta madre te la va a pasar. La tuve y fallé. No me la pasa más, ya. ¡Pero pasármela! Me quedaba solo, tío. Literal, literal. Me ha costado 71 euros este partido. ¿Dónde vas, payaso? Aparta. Quiero pasármela. ¡No, que fuera de juego! Tío, no puede ser. ¡Oh! He llegado tardísimo. ¿Y si te invito a una copa? ¿Y me acerco a tu boca? ¿Le ves el derecho? No me dan ni la pelota, tío. Es increíble esto, ¿eh? Por favor, a ver el que se cree, Vinicius. Me la pela, tío. Me la pela. Me la fumo. Toma, hermano. ¿Has visto lo que es pasar la pelota, crack? ¿Has visto lo que es pasar la pelota? Estoy. Por favor, me podéis pasar la pelota. Me podéis pasar la puta pelota. Me podéis pasar la puta pelota de una vez. Podéis pasar la jodida pelota. Qué partido de mierda, de verdad, ¿eh? Qué partido de mierda. Agarraste a un defensa. Ya, coño, pero... Bueno, agarré a un MC, ¿eh? Creo. Toma. Por favor. Bastante realista el FC 25, tío. Todo el mundo la mete menos yo. Bastante realista. Saqué yo al portero, ¿eh? Saqué yo al portero. No quiero decir nada. Saqué yo al portero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace celebrándolo como que ha ganado el Mundial? Que vamos 2-7, es un normal. Que te hemos metido siete goles, bobo. Tío, por favor. Tío, pero no... Por favor, por favor. Que no voy a meter un puto gol, de verdad. Que la están metiendo todo el puto rato ellos. Hostia, tío. Es que solo me quieren para defender. Quita, coño. Soy buenísimo defendiendo, ¿eh? También hay que decirlo. Que me pase la puta pelota, coño. Toma. Fuera juego. Quizá es momento, tío, de aceptar que he nacido defensa. Ay, que no fuera juego. Cagamos ahí, ¿eh? Qué golazo. Qué golazo. Esto ha sido un golazo ese señor. Tío, ¿te cuesta mucho dejar pasar la pelota y que remate yo una puta vez? A ver, el flipado. ¿Me quieres dejar la pelota una vez, tío? ¿Me quieres dejar la pelota una vez? El otro se tira un cent... Es que, es que, es que de verdad. El otro lo va a meter olímpico ahora. Todos, pasa la pelota. Y los atamar por culo, tío. Qué partido de mierda. El rus este no me ha gustado nada. Pero Ultimate Team, además. O sea, no es ras como tal. Todo el mundo tiene cosas, menos yo. Más pases, más goles, más asistencia. Más pases, más hábil, más paradas. Don Samu Galicia. 6,9. 69. ¿Qué basura es esta, tío? Continuar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, tío? Pues continuar con la vida. Quiero echarme un Ultimate Team también. Para jugar a Ultimate Team necesitas una actualización de platillas que se descargará a continuación. Ah, por ello. Elige tu sobre de iniciación. Gente que sabe de esto, por favor. ¿Cuál elijo? Perú. Perú. Creo que no está, hermano. Cataluña. Pues hablo Cataluña. ¿Y sabes qué es Cataluña? España. Coño, qué susto, hija. Aitor Paredes. ¿Y qué se supone? Que me tengo que alegrar ahora porque me ha tocado Aitor Paredes. ¿Qué es esto que me ha tocado? Este es el mejor. Abel Ruiz, que no está mal. Ah, que es mixto. Es que no he jugado nunca Ultimate Team. No sabía que lo habían hecho mixto ahora también con la liga femenina. 67 de media. ¿Esta quién es? No conozco a nadie. ¿Y ahora qué cojones hago aquí? Vamos a fichar a un futbolista en cesión con mucha valoración para reforzar tu plantilla. ¿Qué mierda es esta? Elegir futbolista. Eh, Naty Cano. Estás a punto de fichar a una futbolista en cesión para reemplazar a Naty Cano. Me parece perfecto. Elige a tu futbolista. Grimaldo. Grifo. Coman. Qué puta locura, ¿no? Vamos con Raiden a muerte. Lo que pone 5 son los 5 partidos abajo. Tienes que completar los objetivos y las SBC para que te den sobres. ¿Qué cojones? ¿Qué es SBC? ¿Qué es SBC? De verdad, 100% real. No lo he jugado nunca esto. Elige tu equipación, vale. Cabrón, la de Arsenal está guapísima, tío. Nah, full Arsenal, tío. Y la segunda, esta, tío. Esta está joya. Elige tu escudo. Vamos a hacer luego. Luego empezamos en modo carrera también. Estoy primero bicheando un poco que hay en FC 25. ¿Qué hay nuevo? Porque no he entrado. Acceso anticipado. Temporada 1. No sé leer. No me leo esto. No tengo ni puta de leer. Objetivos de manager, objetivos. Tío, esto es una rayada increíble, tío. Vale, ahora entiendo que tenemos que jugar. O tenemos tienda aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tienda. Ir a la tienda. Aparece que tienes artículos que gestionar antes de poder continuar. Vamos a por ello, joder. Artículos nuevos. Que esto yo entiendo que te lo regala EA, ¿no? Y esto lo mantengo. Y ya está. Confirmamos todo. A ver, ¿esto qué es? Sobre futbolistas cedidos, reservas, estilo de juego. Joder, tío. Pero ¿cuántas cosas hay aquí? Dos artículos. ¿Esto qué es? El 10 abajo es Bellingham durante 10 partidos que me lo ceden. Bajador también, elección de futbolista. Ah, tengo que elegir a uno de estos por aquí. Hostia, ¿a quién elijo, gente? Son 10 partidos, ¿no? A ver, Son es Sonaldo, ¿eh? Me quedo con Sonaldo, tío. Ya está. O sea, esos me han entrado con la edición Ultimate, entiendo, ¿no? O sea, puedo abrir estos. ¿Abro estos o me voy a sobres clásicos directamente? Es lo que te dan por haber comprado Ultimate. Vale. Conseguir sobre. Sí. Zubimendi, 81 de media. Pues una basura. ¿Qué quieres que te diga? Eso es una basura, no me jodas. Me acaban de gastar 500 FIFA Points en Zubimendi. Ah, bueno, espérate, que viene mucho más David López. Tío, pero eso es una basura. O sea, no, más 80 garantizado. Me metes a Zubimendi con 81 de media de mierda, un MCD, y el resto es basura absoluta. ¿Qué hago? ¿Vendo todo? ¿Me quedo solo con este? La gente diciendo, vende, 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 guarda. No me dan nada, ¿no? Me dan cero monedas. Me abro uno de mil a ver qué cojones pasa. Vamos a por 9.000, tío. ¿Qué es esto? Pero vete a tomar por culo, Jean Couto, que no has empatado con nadie, crack. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué, te lo venden como que Ronaldinho Gaucho? Que tiene 80 de media esta mierda. Goche, fofana que tiene la cara de un padre divorciado que no ve a sus hijos desde hace cuatro años, tío. Buanga en unos santos. Tío, ¿dónde está Ronaldinho, Ronaldo Nazario y todos estos que le tocan al DJ Mario siempre? ¿Dónde están aquí? Qué basura, encima caminante. Si lo peor es que camina, no corre, camina. Que eso es lo peor. Vale, ¿me gasto otro o qué? Tengo 3.100, ¿eh? Ya me la pelas, si es que no voy a volver. ¿Qué es esto? Escudos y mierdas. Y quiero echar un par de partidos, por lo menos, para ver cómo es la gente, tío, en el online. Y cagarme en su puta madre. Me apetece desestresarme. Tiene que ser muy relajante el ultimate, tío. El cagarte en la puta madre de alguien que no conoces y que seguramente está haciendo trampas por el otro lado y va bufado. Tienes mejor equipo que todos, Samu. ¿Qué dices? Pero si tengo una mierda de equipo. A ver, ¿dónde cojones está mi plantilla? Mucho texto, tío. Mucho texto. Mucho texto, coño. Que esto es un juego de fútbol, no es un juego de leer. Ahora hacemos modo carrera, hermanos. No sé ni cómo se ha cambiado la equipación aquí. La equipación, bueno, la alineación. ¿Esto es de bronce? O sea, ¿los puedo vender? Vente a ra... Es que me dan cero. ¿Pero qué basura es esta? ¿Cómo que lo guardé? Pero, tío, pero que estoy... No paro de guardar basura. Es que no entiendo nada. A ver, tengo a Belingod. ¿Qué hago con Belingod? MCO. Pero, claro, no tengo MCO aquí. Y todos estos payasos, tío. O sea, afuera. O sea, ¿qué hago yo con gente de 54 de media, tío? Soy una persona importante. Yo no tengo que estar con estas personas. Posicionamiento. Otra vez, tío. Es que no para de salir texto. Me cago en la madre que me parió. Va, ¿sabéis qué, tío? Me lo apela. Voy a jugar así. ¿Cómo puedo jugar ya? O sea, quiero jugar ya. Me da igual. Me he hecho un Rivals, tío. Yo qué sé, tío. Parante. No sé ni qué cojones es esto. Te recomendamos jugar momentos o a Squad Battles. ¿Dónde me estáis metiendo, gente? Me lo estáis diciendo hasta el juego. ¿Juego contra este, que son bronces? Ya está. ¿Puedes usar esta plantilla? Perfecto. El Palermo. ¿Por qué me llamo el Palermo? No sé qué es esto. No sé si juego contra la IA. ¿Juego contra CPU o contra quién juego? Igualdad en el campo. Trofeo ganado. ¿Contra quién juego? Esto es CPU, ¿no? No es rival. CPU, vale. Pues mi primer cámara. Vale, sí. Pues ya está. Esto es CPU. Porque puedo pausar. ¿Cámara grúa? ¿Esta es la que uso yo? Esta es la cámara que uso, coño. Ahí tenéis la cámara que uso. Que luego estáis preguntando 400 veces qué cámara uso. Cuidado. Aquí hay que jugarlo de forma inteligente. ¿Sale mi portera? Perfecto. Oye, no es una rayada. Para la gente que suele jugar esto. No es una rayada que igual la portera tiene 90 de media o los que tenga. Pero mide 1,85 o, bueno, 1,85. 1,50. En los centros. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo se hace esa media? Si yo, por ejemplo, tengo a Zlatan Ibrahimovic rematando y una portera de repente de metro 50 le gana, yo qué sé, un salto a Zlatan, tío. O sea, quiero saber qué pasa de verdad. No es hate, ¿eh? Joder, delantero, macho. Qué lento eres. Ay, señor. Me van a reventar, ¿verdad? Bueno, mal. Nada, jugamos aquí con calma. Tranqui, mira. 100% real esto, ¿eh? Yo siempre juego así al fútbol. Lo que noto así de primeras es como que la camiseta se mueve un poquito más, la de los jugadores. Hostia, qué mal. ¡Uy! Me ha diñado. Lo han jugado muy bien. Bueno, pues primer palo. Primer palo. Oficial. Por lo menos lo de aquí, no en un modo carrera. Tío, macho, Bellingham sirve para algo. ¿De verdad tiene piernas este cabrón? ¿Por qué tiene 90 y pico de media luego si no es capaz de irse de Hendry que tiene 50 de media? Ay, señor. Qué asco doy. Doy mucho asco, tíos. Pido perdón por este fútbol, ¿eh? Pido perdón, de verdad. Es asqueroso. DT out. Hay que sacar el DT. Hay que sacar el DT porque no estamos jugando la mierda. Qué partido de mierda, tío. Qué partido de mierda. Y me meten con el pase ese de mierda, tío. No puede ser. No puede ser, tío. Qué partido de mierda, tío. Contra un equipo todo de bronces, ¿eh? No, abre sobres. Abre sobres que te dan oro. Te dan oro. Cabrón. Si yo lo que quiero, yo lo que quiero... No sé, no sé ni lo que quiero, la verdad. Lo pusiste en leyenda, pero vamos a ver. Pero tanto, tanto se nota la dificultad en un squad battles, entre comillas. Si luego yo juego un amistoso... O sea, vamos a ver. Si lo pongo en leyenda, pero es que ellos tienen bronce. O sea, no será hasta lógico ponerlo en leyenda porque si no ellos no me van a ganar nunca. Entre comillas. O sea, no estaría aburrido. ¿Estoy empezando a creer o soy yo? Joder, tío. Por favor, puedes dar más de dos pases, tío. Y luego la defensa, tío. Que sea táctica y no clásica, me toca mucho los cojones. Yo soy de dejar pulsado el botón y ya. ¿Dónde vas, crack? Pero ¿dónde va este tío? Ponele voluntad, ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Bueno, chicos, pues primer partido, primera derrota. ¿Qué le vamos a hacer? No termina de gustarme esto, sinceramente. 417 monedas de par, tío. Me han quitado 40 por goles en contra. Bueno, esto es ludopatía al fallo, ¿no, banda? Todo monedas, todo suma monedas, todo ludopatía. Ludopatía al fallo, tío. Ponedme en comentarios si queréis que perdamos el tiempo en Ultimate o tal. Pero yo, de verdad, de putísimo Chile, el modo carrera. Que no me jodan y no sé, tío. Es que esto lo veo un poco ludo, ¿no? Ludo, 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 ludo. Mucho bronce, mucho tal. Y yo qué sé, tío. Progreso Squad Battle, un tres puesto alcanzado. No me dice nada. Samuka, es que se acerca octubre y solo te aviso que me daría mucho miedo si me regalas una PS5 o una PC que corra a FC. Ya, tío, a mí me da mucho miedo también que me regalen un millón de euros MrBeast, tío, que esté viendo mi directo ahora mismo y me da mucho miedo también. Banda, modo carrera, punto, ya está. Dejamos esta basura. Salimos de aquí, tío.